Hola gente de YouTube, tenemos aquí un teléfono el cual dejó de funcionar el tacto pero si son muy observativos ha dejado de funcionar porque ahora sí que está todo mojado aquí la pantalla, se le filtró el agua el agua está filtrada y ha dañado la pantalla quizás pero también como lo ha mojado no lo metas en arroz, mejor dale una buena limpieza haz una limpieza con ácido isopropílico, tienes que desarmar tu teléfono quita la tarjeta, la lógica, limpiala con un cepillo de dientes con ese ácido isopropílico da una buena limpieza a la tablilla, a los conectores, a los flexores y ya cuando termines vuelve a armar tu teléfono y ojalá y te funcione el tacto muchas veces en los conectores se genera mucho sarro y ya con ese ácido te queda nuevamente tu telefonito te queda bien y ya te ahorras, si no te queda tienes que comprar toda la pieza y cuánto te va a costar pues va a depender de la marca y modelo de tu celular ese es el costo de la pantalla, teniendo en cuenta que el tacto y pantalla muchas veces ya viene unido entonces tienes que comprar hasta la pantalla y no solamente el tacto bueno gente, nos vemos, esperemos que este video tutorial te haya ayudado a decidir pero cuando deja de funcionar el tacto casi siempre es por golpes o mojadas o humedades bueno gente, nos vemos y ánimo bueno 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 bueno